La Conocí en la Plaza Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Pidió una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré No Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío El mío ya está deshecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra La que yo quise ayer El signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla Ya no quiero más mentir Ya no quiero que me digas Que me quieres Que me extrañas Y después de siempre no O me cumples O te largas Y te digo esa palabra Porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado Porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas Me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas Saca pronto la libreta Y toma nota de la parte A donde te voy a mandar ¿Qué me vas a mentir a la calle? A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y recuerdo que decías Que sin mí te morirías Que era el único y primero Que entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía? Si todo el mundo sabía Que conmigo no jugabas antes Pero ahora ya no Te me vas a mentir a la calle A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y no me vas a mentir a la calle Yo pues ya no me vas a mentir a la calle Gracias.